En el municipio de San Juan de Nepomuceno, al norte del departamento de Bolívar, un joven que a sus 17 años de edad padece una discapacidad cognitiva, vivió en carne propia su sueño hecho realidad, ser policía por un día. Manuel tiene una discapacidad cognitiva, tiene déficit cognitivo, y pues ese es su mayor anhelo, el ser policía, que se lo estuvimos cumpliendo hoy. Desde muy temprano, Manuel tuvo la oportunidad de vestir con honor y gallardía el uniforme de la Policía Nacional, emprendiendo en primer lugar sus actividades con la presentación oficial al comandante de estación y los nuevos compañeros de trabajo. Manifestarles que nos está acompañando aquí Manuel. Él es un nuevo integrante de la institución por el día de hoy. Vamos a cumplir el sueño de ser policía, de servirle a la comunidad, de que se dé cuenta cómo trabaja un policía día a día. Este joven entusiasta se convirtió en su comunidad en un ejemplo a seguir, pues en diferentes partes del municipio entregó mensajes para lograr ser un buen ciudadano, ciudadano con valores y principios que permitan aportar en la construcción de una convivencia en paz. Pero es algo muy bello el hacerle cumplir un sueño a un niño, sobre todo cuando se trata de un niño en estas condiciones. Es una oportunidad muy linda. Sueños como estos, hechos realidad, reflejan la parte humana y el sentido solidario de los hombres y mujeres policías que nacemos y vivimos para servir. Dios y patria. Dios y patria.